Qué bueno arrancar con una victoria, no es fácil, quedó demostrado en la Copa América pasada y en el Mundial. Ah, sí, pero otra vez arrancamos con el pie derecho, era importante arrancar, veníamos del Mundial que teníamos esa cuota pendiente, por así decirlo, que no habíamos arrancado bien. Pero nada, creo que las condiciones de la cancha hoy eran muy feas, la verdad, tener que jugar esta competición con una cancha tan fea así es lamentable. Nos perjudicó un poco el juego, pero sacando eso no son excusas, creo que hicimos un buen partido, creo que demostramos nuevamente que estamos bien, que tenemos el mismo hambre de siempre, de querer llevar a la selección siempre a lo más alto, así que nada, muy contento de arrancar con el pie derecho. Un partido raro, porque estaba al caer el segundo gol, pero al mismo tiempo pasaron momentos difíciles en el segundo tiempo, ¿no? No, sí, bueno, creo que hoy en día la dificultad va a ser el doble, tenemos que tener en la cabeza que todos los partidos van a ser así, por momentos se sufre, pero nada, el equipo sabe sufrir, supimos sufrir, supimos resolver algunos problemas, seguramente hay que seguir mejorando, pero nada, contento, ahora descansar y a pensar en el siguiente rival. Primero la sensación de volver a competir por un torneo oficial este que ya ganaron, por primera vez en Argentina mucho tiempo, puede ir por un bicampeonato, no solamente por un campeonato, ¿cómo fue el reencuentro con la gente? No, fue lindo la verdad, fue muy lindo, obviamente jugamos muchos amistosos de nivel un poco medio bajo y venir acá contra una canada fuerte que tiene buenos delanteros, buenos jugadores, en una cancha que es un desastre, la verdad nos complicó un poco, pero no sé, podríamos haber metido mucho más gol. ¿Estaba tan mal la cancha? Sí, un desastre, y mismo corriendo iba saltando. Claro, por eso por momentos no podían controlar bien, igual fue un partido raro, porque estaban para hacer el segundo gol, no se les daba y en un momento Canadá empezó a atacar y bien. Es normal, cuando no liquidás los partidos la gente se te va a venir, no tiene nada que perder, pero vos viste que nosotros venía Angelito 1-1 con el arquero y terminó definiendo con derecha, porque no podía llevarla al pie de lo mal que picaba. Bueno, yo creo que tenemos que mejorar en ese aspecto, si no la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo el logro de la Copa. Tuviste una muy difícil para sacar en el primer tiempo, que metiste puñitos, festejaste porque era difícil, fue puro reflejo. Sí, porque no había tocado una en el Mundial, las primeras dos me habían entrado, y atajar la primera en la Copa América me da muchísima confianza y quiero seguir mejorando. ¿Cuánto pensaste en lo que iba a ser la primera bola para sacar en la Copa? ¿No querías que te pase lo del Mundial, digamos? Sí, exactamente, muchas cosas hablo en esas cosas, cómo mejoro, cómo quiero ayudar al equipo, y contra Arabia yo no ayudé al equipo, así que hoy lo pude ayudar. Es raro decir que sos campeón del mundo, sin embargo fue tu primer partido como titular en una Copa América, hiciste el camino inverso. Sí, bueno, había estado en la anterior Copa América, pero bueno, solo me había tocado jugar un solo partido, había sido mi primer convocatoria a la selección en ese momento. Ya ahora, como decís, después de haber sido campeón del mundo, pero no pensamos tanto en eso, sino en la Copa América esta que viene, era importante arrancar ganando y por eso estamos contentos. ¿Te desahogaste en el gol Juli o estabas tranquilo? ¿Te había pasado algo parecido a lo de Lautaro, que se le habían acumulado un par de partidos sin poder convertir, pero no sé vos cómo lo manejabas? Sí que es importante para el delantero hacer goles, obviamente, para la confianza personal y siempre sirve para ayudar al equipo, pero estaba tranquilo, si bien hacía mucho tiempo que no convertía los partidos que me ha tocado jugar, me sentí muy bien, físicamente bien y siempre trato de ayudar al equipo donde me toque. ¿Te desfajaron? ¿Le tuviste la mano, el cuello? Sí, por todos lados, pero bueno, son cosas del partido, a veces toca luchar, a veces jugar, un poco de todo y lo importante es que ganamos. Es importante arrancar con el tipe derecho, como habíamos dicho antes del partido, partidos muy difíciles, sabíamos que van a ser así, los partidos de Copa América son siempre así, así que acostumbrarse. ¿Tan mal estado el campo de juego? Sí, la verdad que sí, pero bueno, no es una excusa, lamentablemente se tiene que jugar en estas condiciones, cuando queremos compararnos con el fútbol europeo estas hacen grandes diferencias. ¿Qué te pidió Scaloni? Por momentos te habíamos metido entre los centrales, en estos dos jugadores que eligió Scaloni, Cuti Romero, Licha, dijo que había pensado justamente en eso, que te pudieras retrasar por momentos en el campo y formar una línea de tres. Sí, sobre todo en el segundo tiempo, donde en el primero habíamos visto que quizás podía ser una opción y en el segundo tiempo me pidió que esté en esa posición, que trate de con y sin pelota esté cerca de los centrales. ¿Cómo te sentiste vos? No, me siento bien, me siento muy bien, creo que el primer tiempo, más allá de partes del partido, hemos hecho lo que pedía el partido, como dijimos, no estaba en las mejores condiciones para hacer nuestro juego, pero ganamos, que es lo más importante. ¿Les pedía todo el tiempo que abrieran la pelota a la izquierda con el Guacuña? No, era una opción, estaba el espacio ahí, estaba el espacio en Ángel también, pero bueno, son partidos, se gana así, el rival también juega y creo que lo importante era ganarlo. Scaloni dijo que él pedía que filtren pases, pero que era muy difícil, pero ha estado el campo de juego y terminó optando para jugar por afuera, que era lo mejor. Sí, habíamos preparado otra cosa, pero cuando vimos el campo y el rival era muy difícil hacer lo que habíamos preparado, así que tuvimos que optar por ese juego. ¿Cuál importante es tener, tuviste pocos minutos, pero pudiste hacer un gol en el primer partido? Sí, importante, importante siempre colaborar con lo que pide el entrenador, con lo que pide el partido y bueno, pude entrar, pude tener dos situaciones y una la pude competir, así que nada, feliz. Ese primer partido en el que vos y Julián hacen goles en el mismo partido, no sé si se dieron cuenta de eso o lo sabían. No, no lo sabía, no le prestaba mucha atención a eso, sino, como dije antes, a lo que pide el partido, a lo que pide el equipo, a lo que nos pide el entrenador y bueno, tratamos de sumar del lugar que toque. ¿Qué les explica Scaloni, ante cada elección que tiene que hacer del centro delantero, a vos en tu caso, a Julián cuando le toca de titular, qué les explica el porqué de la elección? No, no, no se explica nada en concreto, sino habla con los dos, habla con nosotros, nos apoya, nos alienta, obviamente tiene que tomar decisiones, se respetan y bueno, al que le toque siempre va a dar lo mejor y después al que le toque ingresar, tratar de hacer lo mejor en los minutos que le toque. ¿Fue un primer tiempo parecido al de Arabia, por cómo estaba parado Canadá? Sí, 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 la verdad que sí, fue un poco parecido, tenía la línea muy alta, nosotros jugamos a esa pelota en profundidad, atacando los despacios, tuvimos situaciones, quizá podíamos haber convertido algún gol en el primer tiempo, pero bueno, ellos también defendieron bien cerradito y bueno, en el segundo tiempo se abrió el arco y después lo pudimos liquidar al final. Algo te preguntaban los chicos, pero hay que preguntarte también, por la cancha, tuviste menos minutos, pero ¿cómo la viste? No, mal, mal, la vi mal, la entrada en calor también, pero bueno, se sabía, se sabía que íbamos a jugar acá, el partido inaugural, se sabía que iba a ser el partido así, de esta manera y bueno, nada, ya después no puedo decir más nada. ¿Tenías a tu familia cerca ahí para festejar o no? Sí, sí, estaban todos. Mi mamá tuvo la posibilidad de venir, las ganas también, porque sufre mucho, pero es importante porque están todos, me acompañan siempre y eso es fundamental para uno. Es algo que me pide él jugando en esa posición y es algo que también me gusta mucho a mí, capaz que en el último tiempo estuve jugando un poco más retrasado y no se vio tanto de eso, pero cuando juego en esa posición es algo que me gusta mucho. O sea, terminaste jugando en una posición parecida a la que arrancaste el año en Liverpool, ¿cuánto te ha servido este año para poder adaptarte? Sí, creo que es importante siempre jugar en diferentes posiciones, poder ayudar al equipo desde donde toca y seguir aprendiendo. Creo que el fútbol es algo donde se puede aprender todos los días, más teniendo la clase de jugadores que tengo al lado, así que lo disfruto mucho y me gusta jugar en ambas posiciones. Se habló en la semana de la posibilidad de que ingresara Leandro Paredes a jugar de 5, en su momento no sabíamos si lo iba a hacer por vos o por Enzo, ¿cómo se manejó en la semana? ¿Cómo lo manejaste ese tema? ¿Cómo te sentiste? No, yo estuve muy tranquilo, siempre el técnico como lo dice, él trata de poner los que mejor vea dentro de la cancha, obviamente tenemos un plantel muy competitivo, lleno de grandes jugadores, hoy le tocó quizás a Enzo quedar afuera, pero así puede pasar con cualquiera todos los partidos, y creo que el técnico fue muy claro, acá el único titular es Leo, Fideo está casi siempre ahí, pero todos los demás tenemos que seguir trabajando. Alexis, generaste la jugada el primer gol, pero no pudiste festejarlo. Sí, sí, me llevé un golpe lindo, pero bueno, recién vi la jugada y me gustó como Juli vino a apoyarme ahí, así que nada, lo importante es que pudimos hacer el gol. Quedó claro, pero fue un pase, ¿no? Los viste venir y se la diste a él. Sí, la verdad que al principio había pensado en picarla, pero llegué muy justo, y cuando llegué muy justo lo vi y nada más me quedó puntearla y él hizo el resto. ¿Cómo decidiste cuál fue la clave para mantener la calma en esos momentos difíciles? Creo que este equipo se caracteriza por eso, ¿no? Hemos tenido momentos de mucha presión, hemos tenido momentos donde no nos han salido las cosas, y aún así siempre intentamos hacer lo mismo y jugar a lo que nosotros queremos. Creo que hoy nos costó un poco, en la cancha tampoco está en las mejores condiciones, entonces creo que lo importante era ganar, sobre todo cuando en los últimos torneos no nos había tocado en el primer partido, así que es importante arrancar con el pie derecho. ¿Cómo define al próximo rival, el chile de Gareca? Difícil, difícil, sabemos que Gareca es un técnico con mucha experiencia, que está intentando cambiar un poco todo, pero bueno, todavía no pensamos en ello, o nos enfocamos en Canadá, y a partir de mañana obviamente ya nos enfocaremos en eso y estamos seguros que va a ser un partido muy duro. ¿Qué tiene esa selección que enamora a la gente? ¿Se impuso hoy? ¿Le complicaron el partido en un momento? ¿Le presionaron? ¿Le complicaron? Bueno, ¿qué tenemos? Sobre todo mucha humildad... ¿Qué te pegó? ¿Qué te pegó? Mucha humildad para el trabajo, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir compitiendo, nada, eso tenemos y creo que se ve reflejado en el día a día y obviamente que nos iban a complicar, nosotros sabíamos, porque bueno, empezó la Copa América, creo que Canadá tiene un gran nivel que va a competir y bueno, era importante sacarlo adelante, ganar, teníamos ganas porque las últimas competiciones no lo habíamos hecho, sobre todo el primer partido, así que estamos contentos. El 1, en este caso el 23, ahora mete asistencia. O sea, ¿qué me decís de el que te dijo motorcito vos? Nada, él sabe la importancia que tiene para nosotros, bueno, era parte también porque yo tenía la línea muy adelantada, así que bueno, le pegó bastante bien. ¿Le pegó bien? ¿Le cortó? Sí, 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 nada, es un grandísimo arquero, muy completo y estamos contentos de tenerlo. ¿Qué le decís a la gente? Porque están viendo, hoy llegaron un par acá en Atlanta, en Nueva York van a ir más obviamente, en Miami va a ser una locura, ¿qué le decís a ellos? Te vi cantando la canción nueva, la aprendiste. Sí, 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 nada, nos gusta cantar, hoy llegamos cantando también. Nada, la gente, ¿qué más decir? Siempre las palabras son de agradecimiento por cómo nos acompañan, por cómo están con nosotros, sabemos de la ilusión que tienen, lo que le podemos decir es que lo vamos a volver a intentar, que a veces se puede y otras no, pero que el equipo va a dejar todo y creo que eso nos va a hacer sentirnos identificados y eso es lo importante en esta gran conexión que tenemos entre la gente y nosotros, que se sienten identificados con un equipo que trabaja mucho y que da todo por la camiseta esta. A partir de la nueva, te da una ostrófaga. No, 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 esa la cantamos ahí en el micro, se la dejamos a la gente, así que nada, estamos muy contentos, nos encantan que nos manden canciones y bueno, ojalá empiece a sonar en la cancha. Que manden. Habla de la FIFA, ojo. Oigan, ¿un partido le complicaron? ¿Le presionaron de más y se les complicó? Sí, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, que enfrentábamos a un gran rival, entonces bueno, creo que es importante empezar ganando, no se nos venía dando en los debut, entonces bueno, creo que nos vamos contentos. Linda Oya metió, ¿no? El segundo, el capitán. Sí, ahí como decía, que en el último tercio con la defensa de ellos muy adelantada, metió ahí un par de pinceladas para dejar mano a mano a los compañeros y bueno, cuando está bien él creo que todo gira alrededor de él y bueno, es muy lindo tenerlo cerca y disfrutarlo. Un tema de la intimidad un poquito, los jóvenes le dicen, che, no te podés retirar acá, no podés ser el último campeonato, tanto a Leo como a Ángel, digo, o sea, vos además tenés las raíces canallas, le debes decir, anda a jugar un granito central. ¿Le dicen ustedes, lo joden en el día a día? Bueno, nosotros de nuestro lado lo que podemos decir es que lo vamos a disfrutar cada día, hasta el último día que estén, cada mate, cada charla, cada entrenamiento, cada partido, entonces bueno, después ya dependerá de ello, pero obviamente que como compañero, como hinchas, lo queremos tener el mayor tiempo posible para poder disfrutarlo, porque cada vez que juegan la pelota suena con otra música. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita takesports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias!